Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este aniversario quiero enviarle un afectuoso saludo a la UDEC y también a toda la gente que compone esta linda comunidad universitaria. Son tiempos difíciles, marcados por una pandemia, por eso quiero hacerle un llamado a que se cuiden, que se queden en casa para que cuando volvamos podamos estar todos presentes. Quiero enviarle también un afectuoso saludo a la gente que recién este año se viene incorporando a nuestra comunidad universitaria, a la gente de primero, de pregrado, de posgrado, también a los extranjeros, decirles que ya tendremos la oportunidad de conocernos, de compartir y entre todos forjar una mejor sociedad para afrontar también los desafíos que se nos vienen en el futuro. Saludos a todos.